Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Starfield. Chicos, seguimos aquí con Survilina y con Sarah Morgan. Y también, obviamente, aquí está nuestro amigo Vasco, que no sé por qué le llaman Vasco y es un robot. ¿Eso es algún tipo de indirecta o algo? La verdad que es un tanto extraño. Otra cosita, gente. He visto que aquí hay una nave y no sé si la podemos robar. Estaría guay, ¿verdad? No podemos robar nada. Ah, pues igual sí, gente. A ver. Ah, pues no. Hay algunas naves que podemos entrar en ellas y robarlas. Bueno, lo primero que tenemos que solucionar, chicos... No te bugues, por favor. Lo primero que tenemos que solucionar es que no tenemos escudos en la nave. Tenemos un problema. Y otra cosa que tenemos que solucionar, que me acabo de dar cuenta hoy, es que esto lo veáis. Porque no veíais el estado este. Venga, vamos. Pues, vale. Acabamos de iniciar y ya estamos robando. Hombre, pues como debe ser, ¿no? Gente, ¿qué queréis que os diga? Vale, chicos. Despegamos. He bajado un pelín el volumen porque estaba muy alto, pero aún así creo que sigue bastante alto, ¿eh? Voy a bajarlo un poco más. Un poquito. A ver, no te pases. Y vamos a ver... Vale. Que no se pueda aterrizar físicamente, gente, que sea una pantalla de carga cada cosa, es también un poco me... Pero, a ver, también entiendo que es difícil, ¿eh? O sea, como os digo, yo soy comprensivo. Muy bien. Lo que tú quieras. Chicos, vamos a hablar con el comandante Tula. Nos fuimos de noche y volvemos de noche. Es increíble, ¿eh? Necesito permiso para llevar una muestra de tejido de horromorfo a Marte. Cuando estés a punto, nos ponen un horro... ¿Qué? ¿Cómo has obtenido una muestra de tejido de horromorfo reparando las comunicaciones? ¿Qué les pasó a los colonos? No hay survivors vivientes. La cosa se torció. La única superviviente es una investigadora que me dio una muestra y una marca genética. ¿Una marca genética? A ver... Hmm... Sanón. Conozco ese nombre. Miro en la base de datos. Hmm. Muchos de estos datos están clasificados. Aquí está. Hoja de servicios. Uf. ¿Cuántos reconocimientos? Parece que prestó servicio distinguido como... Codirectora de la división de seno armamento de las CEU. La juzgaron al terminar la guerra colonial y la destituyeron. Supongo que de eso me suena el nombre. Pero si se dedicaba a la senoguerra, bueno, seguro que sabrá de alienígenas. Así que esto podría ser una misión urgente. Eso de la senoguerra no suena muy bien. Seguro que no lo destacó en su currículum, pero teniendo en cuenta su hoja de servicios y especialización, no veo por qué no iba a ser legítima esta solicitud. Además yo me fío. La superviviente, Hadrian, ¿te dijo por qué le parecía tan especial esta muestra? Teme que puedan producirse más ataques como el que acabó con la población de Tau Ceti. ¿Y cree que puede haber más como ese? Esta ha sido una de las sesiones informativas más sorprendentes que he tenido jamás. En realidad, tengo otra misión en la que prestarás apoyo al sistema de defensa de las CEU contra la flota carmesí. Supongo que ahora puedes proceder de dos maneras, dirigiéndote a las UC Vigilance para ayudar al SISDEF o entregar esa muestra. De todas formas, me aseguraré de que tengas permisos. Considéralo tu primera orden oficial. Toma, para que todos sepan que trabajas con la vanguardia. La armada te da la bienvenida. La vanguardia tiene naves personalizadas modificadas. Accederás a ellas la próxima vez que estés en el espacio puerto. Habla con servicios navales. Ahora, si no hay nada más. Vale, gente. Piloto de vanguardia de las CEU. Vamos a ver, misiones. Operación encubierta. Preguntar por Percival en la autoridad comercial. Aikirama. Vale, ¿qué error hay? La nave contiene módulos que superan la clase del reactor. Reduce la masa o añade motores para mejorar la movilidad. Vale. Gente, me voy a poner el que teníamos. Por lo menos para tener algo, ¿vale? Para ir tirando. Y ahora... Movilidad, distancia de salto, escudo, 355, casco. 366. 366. Vale. Vamos a hacer una cosa. Con esto me vale. Vale. Con esto me vale. Y ahora, hay que ver cómo está la nave. El casco está al 100%. Maravilloso. Hola. Hola. Luego que no me haga caso, intenté un saludo informal, pero no me satisface el resultado. Cállate ya, hombre. Muy costoso. Todo muy caro, sí. A ver, investigación. Hace tiempo que no lo miro. Lo miramos el primer día y no lo he vuelto a mirar. Proyecto completado. Mejora de rendimiento, no sé cuánto. Bloqueado, bloqueado. Cocina de la vieja tierra. Queso. Coctelera. Vale. Aquí nada, aquí nada y aquí nada. Muy bien. Pues lo tenemos. A ver, vamos a mandar cosas aquí a la bodega. Vale. 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 Muy bien Las notas también las voy a guardar aquí Atuendo, qué susto me ha dado, Loki Vale, perfecto Muy bien Vámonos ¿Dónde vamos a ir? Pues aquí Aquí vamos a ir A ver qué hay Bajando, todo listo para aterrizar Entiende tu escáner Seguro que habrá mucho que catalogar Aquí ¿Este planeta de qué clase es? Nivel 1 No, no, no No, no ¡Vámonos! Vale. Me matan, gente. ¡Vámonos! A ver qué había pasado aquí. Laboratorio de investigación. Esto no me sirve para nada, gente, ahora. ¿Dónde has aprendido a abrir cajas? Pues cosas de la vida. Gente, ¿puedo...? ¿Tengo algún punto? ¡Sí! Tengo que abrir 15. Tengo que abrir 15. Tengo que abrir 15. ¿Puedo abrir 15? Tengo que abrir 15. Tengo que abrir 15. Tengo que abrir 15. ¡Suscríbete! No doy una, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Vale, activar unidades ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto hay que explorarlo bien, me apetece ¡Suscríbete al canal! Vale, esta de ahí, me tendría que poner las dos de allá arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién dispara? ¿Quién? Vale, ya lo veo ¡Suscríbete al canal! 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 y el tío que he matado ¿dónde está? ¿cómo que fuera? ¿por qué me habla? bueno, supongo que ya no lo va a necesitar no me paga, no es suficiente para esto no me paga 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 ¿por qué me gusta tanto esto, gente? del contrabando ¿tiene alguna explicación? vale, ese podría ir ahí y si hay otro de dos que no lo hay ¿hay alguno que solo funcione con el de arriba? este pues este hay que usarlo y luego hay alguno de dos que sería a ver este va ahí esto no puede ser no puede no puede ser no puede ser vale, esto hay que pensarlo bien como abrir la puerta aquí uno de dos más de dos solo hay este este me quitaría este acceso vamos a ir de abajo arriba vale vale, ese podría ser ahí yo usaría este abajo y luego uno de uno ahí estos dos para el de abajo el siguiente podemos poner ese ahí ese ahí o este incluso mejor y hay alguno que tenga tres o sea, este y vendría aquí y necesito uno, dos y tres me quedaría uno de uno uno que se lo pondríamos aquí vale este aquí guay no se puede poner ningún otro lado yo creo, tiene que ir aquí entonces tendríamos que abrir esos dos con este con lo cual no nos vale esto con estos dos abrimos el de abajo vale con este no abrimos nada tendríamos que usarlo para algo aquí no me vale pues entonces hay que usarlo aquí arriba no abrimos nada no abrimos nada Vale, el de arriba Podemos utilizar este Y este Y este Vale, punto de habilidad Gente, tenemos Más puntos de habilidad Pero me faltan todavía por Desbloquear más Cajas fuertes Importante lo que acabamos de hacer aquí ¡Gracias! 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 ¿Quién estaba tosiendo? Yo pensaba que iba a haber alguien en el váter Habría sido increíble eso ¿Os imagináis que me llego a abrir ahí Y encuentro a alguien en el váter Ahí cagando Objeto legendario Camisón Tengo un camisón Anda, mira, ¿cómo has entrado? No lo sé Ha sido increíble Bueno, pues yo creo que ya Si no he explorado todo, gente Poco me falta Voy rapiñando todo Porque creo que es Interesante conseguir dinero cuanto antes Papel higiénico, no, gracias Explorado Explorado Vale, de todas formas aquí hay una sala De maestro Bueno, gente Pues nada Hasta aquí lo dejamos ya Hemos explorado toda esta zona de piratas Y bueno, esta zona abandonada Que estaba llena de piratas, quiero decir Y hemos conseguido contrabando Ahora habrá que ver que hacemos con él Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Suscríbete al canal!